Mide 16 pies de largo, 6 pies de ancho y está a más de 8 pulgadas del suelo. Mide más de 6 pies de altura. Estas son las enormes especificaciones de mi gran Range Rover. Las dimensiones del Toyota Tundra van un poco más allá. Hay que agregar pulgadas a la altura y además a la distancia que hay del suelo, así como al ancho. Más a cada lado de sus enormes espejos. En definitiva, la última edición del Toyota hace parecer un juguete al Range Rover. Así es el Toyota Tundra de 2014. Es tremendamente enorme. Y te mostraré las partes que me han parecido más interesantes. No era consciente de lo enorme que era. Voy a empezar hablando de los espejos. En los coches normales, pues son normales, pero en el Tundra tienen estos espejos enormes. Mira, esto es el espejo y esto es un portátil. Los espejos tienen 18 pulgadas, lo que significa que suman un total de 10 pies. Son tan grandes que tienen sus propios puntos ciegos. Pero los espejos no es lo único que tiene grande. También hay dos pies entre el conductor y el pasajero. El espacio se reserva para el almacenamiento y para la consola central. Es la más grande que he visto y cae una Xbox. Puedes meter esta sierra. O incluso a este perro. También te das cuenta de lo grande que es este todoterreno cuando intentas subirte dentro. El espacio libre puede ser solo 10 pulgadas, pero es necesario levantar la pierna del doble. Lo cual no es fácil, pero un perro... Bueno, los perros se suben a cualquier cosa. Es que estás aquí dentro. El espacio que hay entre donde estoy y el asiento delantero es enorme. Es algo así. Es que puedo tumbarme aquí detrás y ponerme cómodo. Es mucho espacio, ya que este Tundra tiene más espacio para las piernas en el asiento trasero que un BMW Serie 7 o un Mercedes Clase E o un Audi A8. Es enorme. También podemos ver su parrilla. Mide 60 por 24 pulgadas. En otras palabras, tiene 10 pies cuadrados de parrilla. Tendrás mucha suerte si tu ataúd es tan grande. El tamaño del Tundra realmente impacta. Tiene más de todo. Por ejemplo, los portavasos. Tiene dos en cada puerta trasera. Otros dos más en la parte central de los asientos traseros. Otros dos en la puerta delantera. Y tres más en la consola central delantera. Y aquí tenemos otros dos más en el portón trasero. En otras palabras, esta camioneta de 5 plazas tiene 15 huecos para poner bebidas. Esas son muchas bebidas para tan poco personal. Bueno, pues hablando un poco sobre el rendimiento, este Tundra tiene 380 caballos de potencia de motor. Es un motor de 5 litros V8. Que básicamente tiene la fuerza para tirar de dos Tundras como este. Todo te hace sentir un verdadero macho aquí dentro. El mundo es tuyo con este coche. Otra vez aquí. ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal!